El avión, que se estrelló el pasado 31 de octubre en el Sinaí, en Egipto, matando a 224 personas, fue derribado por una bomba. Así lo confirmaron este martes los servicios secretos rusos. Nuestros expertos estiman que una bomba artesanal con el equivalente a un kilo de TNT explotó durante el vuelo. Como resultado, el avión se desintegró en el aire. El atentado fue reivindicado por el Grupo Estado Islámico, contra quien el presidente Vladimir Putin promete venganza. Hasta ahora Rusia había puesto en duda la tesis del ataque, que sí apoyaban Estados Unidos y Reino Unido. El accidente del Airbus de la compañía rusa Metrojet, que iba de Sham el Sheikh en Egipto a San Petersburgo, es la peor catástrofe aérea de la historia del país y el peor atentado contra rusos en los últimos diez años. El anuncio del Kremlin se produce cuatro días después de los atentados de París, también reivindicados por el Grupo Estado Islámico, que dejaron 129 muertos y más de 300 heridos.